¡Qué rijo! ¡Qué celos que tengo, mi amor! Cuando te veo con él ¡Qué celos que tengo, mi amor! ¡Qué celos que tengo, mi amor! Mira con la chica de los celos, los celos Salga con tu mano, con la bella, con la chica de los celos, los celos Cuando te encuentras con nadie Cuando te encuentras con nadie Cuando te encuentras con nadie ¡Qué celos que tengo, mi amor! Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mi Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú me permitirás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú me permitirás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más